¡Hola! ¡Hola, gamis! Soy Lirion Ni. En el video de hoy les voy a resolver las dudas que más tienen sobre las características físicas de los coreanos. ¿Qué tan verdad es que no tienen olor corporal? ¿Por qué no hay coreanos con barba? ¿Por qué no engordan? Seguramente alguna vez se te han cruzado algunas de estas dudas. Igual partamos de la base de que todos tenemos dos ojos, una nariz y una boca, obviamente. Pero hay algunas características de los coreanos que sí se diferencian físicamente de las personas de otros continentes. Cabe aclarar que estos rasgos también son bastante comunes para el resto de los países asiáticos, en especial para los de Asia Oriental o Asia del Este. Pero antes de comenzar, estoy muy contenta de anunciarles de que ya está disponible la aplicación LiveDog que ya les había mencionado en un video anterior. Es una app dedicada a los fanáticos de K-pop en donde pueden hacer 덕질. 덕질 significa en coreano fangirliar o famboyliar. ¿Te gusta bailar o cantar canciones de K-pop? ¿Puedes subir tu cover en la app? ¿Sabes hacer memes, edits o fanarts? ¿Te gusta pasar el tiempo decorando agendas o photocards? ¿Quieres mostrar a los demás el merch o los álbumes que has comprado? ¿Qué mejor lugar que en LiveDog? Además, cuentan con servicio de streaming para que puedan interactuar en directo. Por ejemplo, si quieren ver qué publicaron los otros sobre Seventeen, acá en la lupa buscan por Seventeen, les van a aparecer los nesters, los lives y los posts que subieron. Por ejemplo, este nesters que aparece acá se dedica a hacer fanarts de Seventeen. Miren qué lindo dibuja y fíjense que pueden tocar este botón para que les traduzca al español. La traducción es bastante buena. También les pueden enviar mensajes en privado. Después pueden ir acá donde dice ranking y ver los que más tienen seguidores para ver qué cosas suben o cómo están usando la app. Si te interesa compartir o ver los talentos o habilidades de los fanáticos del K-pop, apresúrate a descargar LiveDog y empezar a hacer hotchill. Bueno, ahora sí, comenzamos. Chicos, estén en la calle campana. Campanita, por favor. No se olviden. Número 1. Los coreanos no tienen olor corporal. Los coreanos no huelen al transpirar y por eso no usan desodorante. Pero es verdad que no tienen nada de olor corporal y no huelen ni un poquito. En este canal vamos a comprobarlo. Para eso necesito la ayuda de mi esposo Alex Sopá. Hola tanto tiempo. Hola tanto tiempo. Para los que no lo conocen es mi marido, Alex Sopá. Bueno, vamos a verificar en vivo o en directo a ver si realmente es un mito o no. Dicen que los coreanos no huelen. Nada. ¿Pero transpiraste? Sí. Bueno, confiamos en la ciencia. O sea... Nada. O sea, un poquito huele. Un poquito. Fade. A ver, de vuelta. Hola. No huelen mucho. O sea, casi nada. Quizás si mañana no se baña tiene un poquito más de olor. Pero tampoco se huele. Sino que tenés que estar cerca de la axila. O sea, un poquito. ¿Querés oler mi axila? No, gracias. Uno, dos, tres. What the f***? Nada. ¿Estás seguro? Huele. ¿Qué? Hay un pasto. No, me desfilé. Mentira. Bueno, es verdad entonces que no tienen olor. ¿Qué tan cierto es? Creo que un 95% cierto, ¿no? 80. 80% cierto. Pero es como que tenés que estar bien cerca porque así de lejos. Y la gente que huele es porque no se baño bien. Y también, bueno, influye mucho la alimentación, dicen. Así que muy bien. Bueno. Muchas gracias. Todo esto tiene una explicación científica. Hay un gen que tenemos todos que es el gen ABCC11, pero no todos tenemos la misma versión de este gen. Dentro de este gen hay gente que tiene más del tipo G y otros más del tipo A. Por eso hay tres versiones. El genotipo GG, el GA y el AA. Los que tienen más del tipo G producen más secreciones apocrinas y justamente cuando esto se mezcla con microorganismos o bacterias de las axilas es ahí cuando se produce el mal olor. En cambio, si tienen más del tipo A, producen menos y por eso huelen menos también. Casi toda la etnia asiática tiene más del tipo A, pero de todos, los coreanos son los que tienen mayor porcentaje de tener el genotipo AA. Y casi ni tienen el tipo G, por eso en teoría son los que menos huelen en todo el mundo. Incluso salió que de los participantes coreanos de la ciudad de Daegu, el 100% tenía el genotipo AA. En el caso de Vietnam un 53,6%, tailandeses 63,3%, japoneses 69%, mongoles 75,9% y chinos 80,8%. Como verán, en Asia es alto el porcentaje. El estudio reveló también que al menos 2% de los europeos no huelen. Y en el caso de América Latina, depende del origen étnico de la persona, pero por ejemplo en México la tendencia es muy parecida a la europea. También encontré que en Argentina, al menos 800.000 personas no necesitarían usar desodorante. Número 2, los coreanos tienen la cera seca. También este mismo gen que les conté, el ABCC11, es el mismo que determina el tipo de cera o cérumen de tus orejas. Yo me enteré de grande que hay dos tipos de cera, no sabía que existían las ceras húmedas y pegajosas, porque mi cera y la de mi familia siempre estaban secas y escamosas como polvo. Si les sale cera húmeda, es porque tienen más del tipo G y serán más propensos a tener olor fuerte al sudar. Y si sus ceras son secas, es porque tienen más del tipo A y seguramente no tendrán tanto olor en las axilas. En realidad los raros son los asiáticos, que tienen más del genotipo AA, porque se trata de una mutación genética. Y aunque está bueno tener menos olor corporal, también tiene sus contras. Hay estudios que relacionan estas mutaciones con la resistencia a los tratamientos a quimioterapia, para leucemias y cáncer de mama y también resistencia a algunos tratamientos antivirales. Y ya que hablamos de mutaciones genéticas, también les cuento que hay otros casos, como el de los habitantes de una población en San Antonio de los Cobres de la provincia de Salta, Argentina, y también habitantes de una zona del norte de Chile, cerca del río Camarones, tienen la particularidad de que desarrollaron una sorprendente variante de una enzima que les permite eliminar arsénico, una sustancia tóxica para el cuerpo. Muchos de ellos pueden tomar agua contaminada de esta sustancia y la pueden eliminar sin problemas. También está el caso de los Inuit, que pueden comer altos niveles de grasa, pero como tienen una mutación genética relacionada con el metabolismo, son saludables y tienen bajas incidencias en enfermedades cardiovasculares. Número 3, la mayoría de los coreanos son flacos. Claramente no todos, pero gran parte de la población sí. Dentro de la OSD, luego de Japón, Corea es el segundo país con menos obesos. Que muchos coreanos sean delgados, debe ser un poco por genética y también tendrá que ver con el ambiente y los hábitos alimenticios. Aún así los medios comunican y alertan que el porcentaje de hombres obesos está aumentando todos los años. Diferente para las mujeres, que dentro de todo, se mantiene el porcentaje. En el 2018 decían que de cada 3 hombres coreanos, uno era obeso. Igual lo que considera Corea como obeso, en el resto del mundo es sobrepeso. Es que tienen un estándar viejo diferente a la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los obesos extremos también van en aumento. En el 2005 eran el 3,5%, en el 2015 el 5,3% y estiman que se duplique para el 2030. También la obesidad en niños y adolescentes aumenta cada año. En el 2016 de 40 países analizados de la OSD, la obesidad en adultos coreanos estaba en el puesto 36, pero en la categoría de niños y adolescentes ocupó el puesto número 12. En Corea se alertan, pero por ahora la sociedad en general es delgada, los talles generalmente son pequeños y lo que es large en Corea, en otros países tranquilamente podría ser un medium. Tampoco es muy común ver gente muy obesa en la calle. El tema de la altura, según los datos del 2019, la altura promedio de los hombres coreanos es 1,75 y las mujeres 1,63 cm. Obviamente hay gente más alta y más baja, estamos hablando del promedio. Un dato interesante es que antes, hace 70 años atrás, cuando no abundaba la comida, los coreanos en promedio medían mucho menos. Número 4, todos tienen pelo negro y generalmente poco bello corporal. El pelo de casi todos los coreanos es negro, algunos castaños o marrones. Lo mismo pasa con el color de los ojos, casi todos negro o a lo sumo marrón. La mayoría de los coreanos tienen el pelo lacio o semilacio. Según una estadística, solo el 13,8% tiene rizos o cabello ondulado, el 54% semilacio y el resto lacio. Algunos ejemplos de famosos con rizos naturales son, Taeyeon que le queda hermoso, el actor Kim Sooyeon, así es su pelo real, Han Jae de The Voice, el The Infinite, el cantante Lee Ki-guang, el director de la película Parasite Peng Joon-ho, el futbolista An Jung-hwan y el comediante Song Yong-gil. Este es su pelo real. Pasando al tema del vello corporal, en general tienen poco. Dicen que es así porque se adaptaron al frío. Pensé que si tenías más vellos te mantenía más calentito y era mejor, pero dicen que es al contrario, que en fríos extremos los pelos se humedecen y hay más probabilidades de que mueras congelado. Es como de estar con una capa mojada, no sé qué tan científico sea esto, pero he visto muchos coreanos lampiños o con poco vello, casi ningún hombre coreano tiene vello en el pecho, por ejemplo. Con respecto a la barba, a los coreanos no les gusta mucho como les queda, no les crece abundante como a los occidentales, hay zonas que les quedan vacías y no les crece completo. Pueden ver en esta foto antigua, el señor persa tiene mucha barba y el señor de la era de Choson tiene apenas. Obvio que hay personas que sí les crecen abundantemente como a Jiwon de Super Junior. Aparte de eso, en Corea dejarse la barba se percibe muy diferente a occidente, se hace ver como una persona dejada, como alguien que no se arregla o no se cuida. No se preocupen que no piensan así de los extranjeros, piensan que les queda muy bien y muy natural, solo piensan así de los coreanos. Número 5, los coreanos nacen con manchas de nacimiento. Se dice que el 97% de los coreanos nacen con la mancha mongol o mongolian spat. En México puede ser que lo llamen rabo verde y médicamente se la conoce como melanocitosis dérmica congénita. Es una mancha azulada o verdosa que puede aparecer en la espalda o en las nalgas del bebé. Es menos habitual pero también puede aparecerse en otras partes del cuerpo. En ocasiones esta mancha puede generar falsos diagnósticos de maltrato porque se pueden confundir con hematomas, pero son diferentes porque no duelen, son benignos y además desaparecen muy tarde, luego de varios años. Desaparecen definitivamente durante la niñez, antes de llegar a la adolescencia y si a algunos les queda de adulto, tienen que consultar con el médico por las dudas. Esta mancha es bastante frecuente en asiáticos, 81,5% de los japoneses, 86,3% de los chinos y el más alto, 97,1% en el caso de los coreanos. Prácticamente todos los coreanos nacen con esta mancha. Luego le sigue los afrodescendientes, los nativos americanos un 62%, los hispánicos un 46% y por último los niños blancos, solo un 5 a 10%. Bueno y antes de terminar, bonus. ¿Saben que en Corea prácticamente no hay celíacos? Hasta el día de hoy solo se reportó un solo caso de celiaquía en el 2016. Era una mujer coreana que durante 15 años tuvo dolor de panza, indigestión, hinchazón, no podía comer bien y a sus 36 años de edad ya tenía osteoporosis. Podrán pensar que hay mucha gente así, solo que no se dan cuenta como esta señora, pero lo que dicen los médicos es que hay pocas probabilidades de que en el país haya personas con el gen especial causante de la celiaquía. En realidad en toda Asia en general, dice que es poco probable, a diferencia de Occidente que dicen que el 30 al 40% tiene este gen, aunque solo el 1% la desarrolla. Bueno, ahora sí hemos llegado al final del video. Recuerden que nuestras diferencias no están para separarnos, sino que apreciemos lo diverso que somos. Si te sorprendieron algunas cosas de las que dije, me puedes dejar tu comentario aquí abajo. Espero que te haya gustado, no se olviden de descargar LiveDoc y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias y nos vemos en algo! ¡Otrájitos! ¡Te Gracias por ver el video.